Brian, ¿me dejas el periódico? Hmm, qué raro. Pensé que saldrían titulares. ¿Qué pensabas que saldría? Me inquieta la ausencia de cierto artículo ornitológico. Un titular manifestando la preocupación generalizada por cierta variedad aviaria. ¿De qué estás hablando? ¿No te has enterado? Tenía entendido que todo el mundo estaba al loro. ¿De qué? ¡Brian, no! Cielos, Peter, estás bien. ¡Gracias! ¡Gracias!